Hola, estamos aquí en una exclusiva para National Geographic. Tenemos ante nosotros un espécimen de Polakis pervertidis único en su especie. Es una especie en mucho peligro de destrucción. Solamente queda un espécimen en el mundo y nosotros lo hemos encontrado, porque somos lindas. ¡Ahí está! ¡Día de la Verde! ¡De Verde! ¡Rucia contra el asiento! Espérate que no sé darle para atrás. Oye, a Verru se va contra el rocaje de la asiento. ¡Ya lo cojo, ya lo cojo! ¡Ya lo cojo, ya lo cojo! Y una bestia. Y pervertida, eso no le falte. No le importan animales, objetos... Si quieren descubrir la canción idónea para él, en la variedad está la diversión. De un pingüino en el sensor. Se siente identificado. No le importa mujeres, hombres, perros, caballos, iguanas, moscas... No le importa porque das la vuelta a la cámara. ¿Por qué vamos? ¡Esto no es serio! ¡No, salía! ¡No, salía de la vuelta a la cámara! ¡No! ¡Pruébalo! ¡Chau!